Y también agradecer al Presidente de la Cámara, el Ingeniero Carlos Eduardo Rodila, por conducirnos en este camino de la digitalización de la provincia y por conducirnos en este pensamiento binario de la economía, es decir, salir de este contexto difícil, de esta situación de pandemia, pensando en cuidar a los funcionarios y en reactivar la economía por otro lado. Bien, hoy es un día histórico, trascendental para esta institución, el gobernador, porque van 65 años de historia, de llamarnos Dirección General de Renta, y hoy hemos cambiado a una nueva imagen. Pero no es un lavadito de cara, es un serio trabajo, un serio proyecto que me ha encomendado el gobernador aquí presente, de humanización de la recaudación. Y quizás en términos tributarios es un poco difícil de explicarlo, ¿no? Pero cuando decimos gestionar humanizando la recaudación misionera, estamos diciendo gestionemos a puertas abiertas. Y es así como desde enero venimos en contacto en este trabajo con la Confederación Económica de Misiones, con la Cámara de Industria de Posada, gestionar a puertas abiertas, gestionar dando una respuesta inmediata al contribuyente, focalizar nuestra atención, que nuestra atención tiene que estar en el servicio al contribuyente. Y es por eso que somos una gente, porque una agencia es una organización que se dedica a solucionar los problemas de los ciudadanos, en este caso los ciudadanos misioneros. Y es por eso que desde esta reunión y de esta construcción, junto con el sector privado, ellos nos han pedido que, en esa época de incertidumbre, allá por enero, cuando nos decían, no incrementen los impuestos, no incrementen las alícuotas, nosotros los escuchamos y nos hemos incrementado. No grabemos las exportaciones, no las hemos grabado. Acompáñennos en este difícil contexto, que en enero era un difícil contexto económico y después se sumó la pandemia, y hemos lanzado la moratoria, que hoy tengo el agrado de poder compartir con ustedes que hoy mismo hemos extendido la moratoria, y no solo el plazo de adhesión, sino también el plazo de incorporación de deuda, que antes era hasta el 30 de septiembre, y ahora se va a poder incorporar deuda a esta moratoria hasta el 31 de mayo. También nos habían pedido que automaticemos los procesos, que digitalicemos los procesos. Hoy, a partir de hoy, está operativa la liquidación de sellos online. En cinco minutos, el contribuyente se puede auto-liquidar el impuesto. Y también quiero aprovechar para anunciarles que próximamente todos los misioneros vamos a poder tributar pagando con un código QR. Es decir, el ciudadano o misionero con el celular canea el código QR y puede tributar, cualquiera de los tributos provinciales. Es por eso que este cambio de imagen, esta gestión, no ve al tributo como una renta, sino que ve como un esfuerzo que hace cada misionero, en el cual, como equipo de trabajo provincial, lo vamos a transformar en salud, en educación, en obras, en comunicación.